Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en la fecha 3 de la fase 1 de la regional Tarija de la Copa Simón Bolívar 2023 ¿no? Se ha jugado este domingo 28 de mayo, el club que ha descansado ha sido García Ágreda 15-30 en Bermejo Atlético, Bermejo derrotó 2-0 a Ciclón y 15-30 también Municipal de Tarija derrotó 4-0 a Municipalidad que es de Iacuiba ¿no? Se ha quedado la tabla de posiciones en todos Atlético de Bermejo 6 puntos, Municipalidad 4 puntos, Municipal 3 puntos, García Ágreda 2 puntos y Ciclón apenas un solo punto Interesante, bueno aquí tenemos bastantes equipos que se han estado participando en Simón Bolívar constantemente ¿no? García Ágreda Atlético de Bermejo y Ciclón, bueno el exliguero que no le está yendo nada bien en esta Simón Bolívar por el momento, recuerden que clasifican los dos primeros y de los nueve grupos van a clasificar los ocho mejores terceros pero no seis mejores terceros